Tenemos a nuestra comediante invitada del día de hoy, que ya agotó su función de este viernes con un nuevo show que quiero que ya me cuentes, Maite Lanzares, de qué chucha se trata, Charchas. Bienvenida. Muchas gracias, Bernadita. ¿Cómo estás? Aquí, haciéndole caso al leidor que me hincha las pelotas por la oreja. Sí, yo también lo escucho. Y ahora necesito silencio, pero me puedo concentrar. Con tu color de pelo, además, estoy sorprendida. Y además, con show agotado. Tu vida es una vorágine. Exacto. Es una vorágine. Me teñí el pelo y me cambió la vida. Dicen que las rubias lo pasan mejor y las morenas nos cambian la vida. Y las morenas venden show. Perfecto. Cuéntanos de qué se trata Charchas. La promo está demasiado buena. Vayan a verla, están las redes de Belenaza y en las de la Maite. Sí, es un proyecto que se me ocurrió, pues, así. Así. Porque Charcha es un concepto que se ocupa mucho en mi casa, porque somos todos Charcha en mi casa. Y tan chileno por lo demás, esto de ser Charcha. Sí, y me gusta el juego de palabras que hay entre como la Charcha y ser Charcha. De mí al Charcha y al cuerpo. Entonces, se hace como, ahí está, mira, se hace como una simbiosis. Es hermoso. Mira, una oda al Body Positive. Sí, me encanta. Esto es todo lo que hemos hablado en este programa desde siempre. Sí, ya filo. Bueno, tenemos más de 40, qué más rica querés que esté, no puedo, ¿cachai? Aparte que encuentro que esas Charchas se ven espectaculares y en ese arte. Porque igual estamos tonificando ahí y sin Photoshop, debo decir. Y eso que están entrando la guata, hay que decirlo. Sí, la estamos tratando. En eso quedó después de entrar la guata. Sí, ahí quedó. Y queríamos hacer un show Charcha, ¿cachai? Como que uno siempre está tan pendiente de hacer shows que sean de alta calidad, con grandes textos, y ponerse la lentejuela, y ir a la peluquería y tal. No, bueno, queríamos hacer un show que fuera de muy baja calidad. O sea, no es un show de baja calidad per se, ¿cachai? Baja calidad ética, digamos. Pero de baja calidad en términos de... De expectativa. De expectativa. Y la gente tiene muchas expectativas en ir a ver como a estas dos sujetas, que son como corazones service, ¿cachai? Sí. De la Charcha. Entonces, claro, por supuesto que no tenemos material, no hemos escrito nada. Lo cual asegura un fracaso absoluto. Que sea súper... Lo bueno es que ya está agotado. Sí. Por lo tanto, el que ya compró se entraba, cagó. Cagó, cagó. Va a tener que comerse el material con el que llegue en ese día. Sí, y tenemos premios, tenemos concursos, vamos a estar regalando cositas, va a ser un show que va a tener una parte interactiva. Se vienen cositas en charcha. Se vienen cositas en charcha, se vienen. Perfecto. Todas las charchas a la vista. A la vista, eso. Oye, vamos entonces con... No les vamos a decir que compren entradas porque ya se agotaron. Sí, pero se vienen más fechas, no sabemos cuándo. Por eso compren entradas para control de Finter, que es el mismo viernes. Si a este otro ya no van a poder ir. Yo una vez fui, yo he ido dos veces a control de Finter y... ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese espectáculo? Horrible, 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 porque no... Es un show tan bonito porque no... No tenés de qué agarrarte. No tenés de qué agarrarte, no tenés nada seguro, no tenés tus caballitos de batalla, no tenés remate, tenés que dar como... Y gente que no sabe trabajar bajo presión y que no tiene tolerancia al fracaso, lo pasan muy mal. Y eso es muy divertido de ver. Divertidísimo de ver, divertidísimo de ver. El público lo pasa tan bien. Yo creo que el público lo pasa mejor que los comediantes. Sí, esa es la idea igual, ¿no? Sí, esa es la idea, efectivamente. Sí, ahí está. Mira qué bonito. Mira qué bonito se ve. Ah, qué bonito. Bueno, vamos a estar haciendo esta estupidez este viernes, así que... Bueno, va a ser un viernes de estupideces, divídense. Sí, gente. Desplieguense. Los que ya compraron para charchas y los que van a comprar ahora para... Sí, desplieguense en... Aquí. Desplieguense en los bares de comedia. Sí. Oye, a propósito, voy a regalar dos entradas dobles hoy día para ir a ver Control de Finter, para que se lancen y lo vayan a ver. Así que... Pero vayan, pues. Que comenten en nuestras redes, digan que quieren ganar entradas para Control de Finter y hoy día me voy a rajar con dos entradas dobles, para que vayan a ver de qué se trata esta estupidez. Pero bueno, así estamos. Sí, pero que vayan, porque uno de repente regala entradas y la gente no dice, ah, pero Filo, no, no, tenés que ir. Tu público es penca, bueno, mi público cuando pide entradas, va. No, 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 yo lo digo en general, no lo digo por hacer público, ¿no? Porque si no van a dejar a otra gente que sí quería ir, la van a dejar ahí. Afuera, ¿no? Lo que digo yo es que hay que pasar lista igual. Sí. Como Juana Soto, tú que te ganaste la entrada, estás aquí. Eso, viniste. Y así validas que efectivamente esa persona le da un valor a la... Vamos a decir en el escenario... ¿Cachai? Porque es súper fácil decir, como yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Y después les pasa que se aguachan, se nubla el día. Gente culiá. Sí. Gente culiá que nos deja con las entradas regaladas, más no usadas. Exacto. Gente culiá. No queremos que tú seas esa gente culiá. Así que bueno, también tenemos libros, tenemos entradas, tenemos noticias. Este es un programa que está con un nivel de opulencia. Oye, qué lindo el nuevo auspiciador. Quiero ir para allá, ahora. Vintage óptica. Sí. Quiero así unos lentes. Unos maxi lentes. Sí, para que cuando me den las crisis de angustia, ¿cachai? Como que me tape justo el hinchazo, el ojo de mar. Que te tape el... ¿Cómo se dice esta hueá? El seño. El seño frugido. El seño frugido. El seño frugido. El mundo que tape aquí, ¿cachai? Y como que no se vea. Y como que el marco distraiga la falta de sueño, el llanto y todo lo demás. Oye, a propósito de noticias, quiero que comentemos la primera. Y para eso te voy a invitar a ver un video que producción tiene preparado para disponer aquí. Vamos a ver este video y lo comentamos a la vuelta. Por favor. Damos un momentito. No va a estar el video todavía. Bueno, hablemos de lente. ¿De qué se trata el libro? Me llama la atención. Felicidad en serio. Felicidad en serio. Dice conceptos claves y casos relevantes sobre la ciencia y el bienestar, sus futuros impactos en la educación, la salud, el trabajo y la felicidad en general. Ya, pero yo quiero saber, ¿te enseñan a ser feliz? Porque yo no... ¿Tú quieres aprender? ¿Sí? Mira, acá por ejemplo, Quillota. Una comuna feliz. ¿Te muestran casos de éxitos? Sí. ¿Qué bonito? Para que veas tú. Resiliencia, un valor a atesorar. Neurociencia, la felicidad es una habilidad que se desarrolla. Ese tienes que leer tú. Ese. El de neurociencia. Ese es el que te hace falta a ti, Maipi. Sí. Y mucha serotonina. Además. Además. Y oxitocina. Bután. Es que no me he podido asolear el... La felicidad. Oye. ¿Sabías tú que Bután es el único país del mundo que se rige no por índice económico, sino que por índice de felicidad? Ay, qué bonito. El único país del mundo. Estaríamos hasta el pico, en el último lugar. Me encantaría. No, nosotros estamos en el cuarto de los más tristes. Ay, no. Entonces, este libro creo que lo necesitamos mucho. Mucho. Pero bueno. Así está. Mira, aquí habla sobre las naciones felices, qué es lo que hacen. Bután que te mide la felicidad para ver si van por el camino correcto. Y si en Bután no estáis felices, como hacen algo por ti. No, te hacen cosquillas. Te hacen cosquillas o te echan. Si en Bután no estás feliz, ándate a la mierda, porque no vas a estar feliz en ninguna otra parte. No, no, no. Porque Bután es el único país que se preocupa de que estés feliz. Pero bueno, no sé, te pasa algo que empaña la felicidad nacional. ¿Qué hace el Estado contigo en Bután? Cuando estás triste, no lo sé. Te da clonazepán, te hace cosquillas, te abraza. Te quiero que te abrazan. En la plaza de armas de Bután te abrazan. Mira, el dinero puede hacernos más felices. Obvio que sí. Obvio que sí. Una tremenda pregunta y bueno. Obvio que sí. A propósito. Se compran liposucciones con dinero. A propósito de gente sumamente infeliz. ¿Ya? Vamos a ver el próximo video. Dale, mira. Hijo de la gran perra le dijo, ah. Hijo de la gran perra le dijo, ah, viejo culiao. Es que yo tengo como un... Yo no soy de defender Paco. No, yo no seré yo la que ande defendiendo Paco. Pero esto... Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Mira. ¿Qué hay que hacer? Mira. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No. Y lo manda a la escuela de vuelta. O sea, para empezar, un clasismo feroz. Sí. Una falta de respeto a alguien, al que le estáis pidiendo ayuda. O sea, para empezar es un hueón el viejo. Sí. Este es como el nuevo tetón de Gasco. ¿Cierto? Que todos salgan de mi playa. Que no deja de tener su copa ahí, una copa a 38 tiene ahí el compadre. Yo ahí me hago una pregunta. Porque por un lado digo, bueno, en ese caso, en ese caso en particular, pobres Paco, es que venga un viejo culiado que se cree dueño del mundo o van a echarle la foca. Cuando en realidad el viejo es desubicado. Porque el viejo está pidiendo ayuda. Sí. A ver, no sé. Pero no podéis pedir ayuda así. No. Está bien. Hay formas de pedir ayuda. Yo creo que, pero cuando, convengamos que efectivamente. ¿Queréis defender al viejo? No, 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 no. Maite, ¿queréis defender al viejo? No, quiero abrir el debate desde the big picture. A ver. Quiero ver las cosas como objetivamente desde arriba. Quiero ver cómo te las ves. Si a ti te asaltan y vive una experiencia traumática de asalto. Sí, sí. Tú vas a carabineros en la esperanza de que ellos hagan algo, porque se supone que ellos son los que tienen que hacer algo. Y no hacen nada, me estoy poniendo en la situación que estoy viendo. Que, al parecer, carabinero estaba tomando la declaración. ¿Tú has ido a dar una declaración por robo a carabinero? Sí. Bueno, es la situación. O sea, si ya el asalto fue estresante. Sí. La declaración es aún más estresante porque, bueno, escribe muy lento. Entonces, tú tienes que dar tu declaración. Entonces, tú vas a decir, hola, mire, ¿sabes qué? Yo iba caminando por tal calle, me pasó tal hueá, bla, 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 bla. Y ellos están así. Tú primero tienes que escribirla y se la entregas a mano. Exacto. Después tú tienes que decirla de nuevo y ellos la tipean a ritmo de tortuga, de galápagos, van tecleando así. Y eso te empieza a generar un poco de estrés. Entonces, yo entiendo que el caballero está como estresado. ¿Se extralimitó? Sí. Absolutamente. Ahora, yo me pregunto, y aquí me pregunto yo. Pero yo creo que él se superó. Los carabineros fueron súper decentes. Yo le habría pegado un combo en el hocico al caballero. O sea, sí, pero cacha que lo están grabando. No importa. No importa el caballero también, cacha que lo están grabando. Sí, pero digamos que los carabineros tampoco están con una fama de ser unos hueones muy amables y muy resolutivos. Pero es que para mí eso no tiene que ver en este caso en particular. Ya. En este caso en particular, al funcionario, a ambos funcionarios de Carabineros, los están insultando brutalmente en su cara. Sí. ¿Cierto? Sí. Yo me pregunto, si esto hubiese pasado con un señor que no hubiese sido un viejo cuico tetón de gasco y hubiese sido con una persona cualquiera, esa persona ya estaría detenida probablemente. Sí, claro. Por ofensa a carabineros, no sé cómo se llamará la figura, pero probablemente los carabineros se habrían comportado de otra manera, creo yo. Y aquí especulo. Es que ese es mi punto. Ese es mi punto. No es que yo defienda al caballero, con lo que yo no estoy como... No, me parece que este señor, este señor en este momento debería estar detenido. Sí. ¿Cierto? Porque les pega empujones, los trata mal, qué sé yo, y el carabineros no hace nada. Sí, mira, yo leí la noticia completamente y en el fondo como que esto se devela y se vuelve viral porque alguien como que... Nunca entendí cuál fue la razón de publicarlo porque era como este académico de la lengua, como que véanlo. No, pero si hay un tipo puteando a carabineros, eso se va a hacer viral en cualquier momento y por cualquier razón. Sí, es que mira, no sé. Pero yo no comparto la actitud de este señor. No, 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 yo no comparto la actitud, pero yo sí puedo empatizar como con la rabia de este como momento de pausa que hace carabineros, porque nunca vaya a llegar así donde un carabinero como, ah, me hagan de saltar y el carabinero va a correr, ¿cachai? Va a buscar al hueón y le va a sacar la chucha. Sí, pero no podéis tratarlo así. No, si no, nadie puede tratar... Ni a un carabinero, ni a nadie que le está atendiendo en ningún lado. Sí, pero nadie puede tratar así a nadie en ninguna circunstancia. Y menos aún a una autoridad. El carabinero, sorry, viejo tetón, pero el carabinero es una autoridad y está ahí para prestar ayuda. Si yo no había cachado que era como pariente del guatón de Gasco. No, si no es pariente, digo que es la misma actitud de patrón de fondo. De aquí las hueás se hacen como yo quiero, te insulto. El clasismo de ese caballero es una cuestión feroz. Los manda, devuélvete a la escuela que no te dio para otra cosa. O sea, nada que ver con lo que el funcionario está haciendo. Es que esa parte no la escuché. ¿Cachai? Y como que, claro. Entonces, yo, sorry, pero yo... Lo que pasa es que... No hay estrés que implique que tú le digas ese tipo de cosas a un paco. Ah, pero es que sabéis lo que pasa es que yo igual empatizo un poquito con el guatón porque yo viví una... ¿Tú le habrías dicho hijo de la perra a un paco? No, no le voy a decir hijo de la perra porque yo soy una persona educada. Mis papás invirtieron. Para eso vos, ¿cómo lo puedes...? Pero sabéis lo que pasa es que, claro, hay forma y forma. El paco no te está haciendo nada en ese minuto. Sorry, y ustedes saben, yo no soy de las que defiende carabineros. No, lo que... Tengo un chavo entero de stand-up en contra de los carabineros. No, aquí estamos hablando de una... Pero respeto al ser humano mínimo. Sí, pero sabéis lo que pasa. Yo una vez fui a hacer una denuncia a carabineros por una agresión sexual que ocurrió en la calle. Además, saqué el premiado porque eras como el psicópata de Ñuñoa, como bacán, ¿cachai? Y cuando fui a hacer la declaración, junto con tener que declarar cuatro veces esto, en un momento el jefe de la comisaría como que nos pregunta qué mierda estamos haciendo ahí porque eran como las tres de la mañana, estábamos solas. Y nosotros, hola, lo que pasa es que nos pasó esta cosa desagradable, digámoslo. ¿Y tienen la patente del auto? Sí, tenemos la patente del auto. Y manda al carabinero que nos estaba tomando la declaración, ya vaya a buscar al registro de autos que mierda maneja ese auto. Sí, claro. Entonces, justo el paco que estaba como al lado se iba a tomar el break del... tenía recreo para fumar. Ya. Entonces, como mandan a uno a buscar en el registro de autos, sientan al otro a terminar de tomarme la declaración y cuando se sienta dice, puta la mina. Pero aquí no pasa eso. Y yo me controlé porque soy una persona medicada y una persona que se terapea para controlar su impulso y me calmé y después le dije, llámame a tu jefe, ¿cachai? Igual eso también incurre en una actitud clásica, llámame a tu jefe, no voy a solucionar nada contigo. Y después el jefe de la comisaría, que no sé cuál es el nombre técnico que tienen, me pidió disculpas porque así no se trataba una mujer. Y yo le dije, mire, caballero, yo le voy a decir una cosa, así no se trata nadie. ¿Cachai? Entonces yo entiendo que el caballero está haciendo... Pero el caballero no recibió nada negativo en contra del carabinero. No, porque lo que pasa es que son personas que están acostumbradas a que por su quintilo, por su estrato social, les solucionen las cosas y todo el resto son unos pobres patapeladas que les tienen que solucionar las cosas. Entonces cuando no les solucionan las cosas, viene el maltrato. A eso voy yo. Sí. Te vienen a buscar, Maite, en este momento te vienen a buscar. ¡Qué bacán! Porque se está estacionando acá afuera una cuca solo para ti. Eso me pasa, como que siento que sí, se extralimita y como que abusa y al final como que no logra nada, porque termina yéndose sin su celular, sin el ladrón detenido, sin nada. Mira, aquí te están prestando ropa, Maite. Yo te trato de quitar la ropa y acá te prestan ropa. En YouTube, Scribe dice, mala reacción, dice, pero la impotencia ante la pasividad de los pacos o la poca cantidad de personal disponible a veces es exasperante. Yo puedo entender todo eso. Yo he estado súper exasperada en un montón de situaciones con gente, pero creo que el clasismo y el maltrato no se justifican por una situación en la que no te están atendiendo como quisieras. Estamos absolutamente de acuerdo en eso. A mí que me disculpen y yo soy bien mal hablada y yo garabateo a la gente sin que me lo pida. O sea, ese caballero leyó tu diccionario. Claro, en este tipo de cosas, yo a un dependiente, a alguien que está en una tienda, a alguien o a un carabinero, a quien sea, no se me pasaría por la cabeza tratarlo de la forma clasista y espantosa en que este señor lo trata. No, porque tú tienes algo de lo que carece mucha gente que se llama sentido común. Entonces tú tienes clarísimo que si tú te pones a atacar al carabinero, lo más probable es que te tomen detenida y tú ya te anticipaste. Tú no quieres pasar la noche en el calabozo por haberle dicho hijo de la perra a un paco. Y yo creo que en este caso estaba justificado que ese Juan se quedara detenido. Pero no se queda detenido porque es poderoso. Está bien, pero yo creo que aquí se justificaba. En este caso, yo diría que aquí se justificaba. Pero ¿y por qué no lo toman detenido? No lo sé, ahí no lo sé. Cuando tú como institución quieres dar señales, tomarlo detenido es una señal. Aquí nadie está libre, da lo mismo cuántos kilos de papa tengáis en la boca, vaya a quedar detenido igual si la cagáis. Andrés Ramón Díaz dice, se hizo viral porque un patriota, pero ya, ¿por qué le hacemos caso a los patriotas? Bueno, porque un patriota dijo que era el ministro de Economía. Hubo un comunicado desmintiendo. ¿Cómo se te ocurre que un ministro de Economía... Pero nadie ha visto a Marcel. Nadie conoce a Marcel. Nadie lo ha visto. Marcel tiene como una cirugía bariátrica de Hacienda. Bueno, tampoco, tampoco. Grau es mucho más flaco y Grau habla mucho mejor. No, pero también apareció el rumor de que este señor era ministro de Agricultura. No, yo escuché uno de que era, no sé si era gobernador o era esta nueva cosa de los gobernadores. Bueno, cualquier consejero... ¿Cómo se llaman ahora? Delegado presidencial. ¿Tú crees que un delegado presidencial, de verdad la gente es tan imbécil que cree que un delegado presidencial, que están en la mira de todo, va a ir a tener así un paco, viendo una cámara más encima? No. Sí, la gente es tan imbécil. No, yo creo que no. Sí. Pero si la gente... ¿Cómo pueden creer eso? Porque la gente es imbécil, Bernadita. Si hay cosas de las que no podemos escapar. No sean imbéciles, no se compren cualquier weá que viene en las redes sociales también. Es que un poco de pelota al piso también, un poco de criterio de realidad. Pero ¿cómo le vaya a pedir criterio de realidad a un cuico republicano, Bernadita, si no se puede? Ay, mira. Es una guerra que está perdida. Mira Meche Barría, dice en YouTube, dice... Meche Barría. O sea, alguien en esa situación debe tener calma. Y ahí la tuvo el carabinero. El caballero está mal, dice. Quizás un poco tocado por lo que vivió, pero ni con eso. Yo también creo que ni con eso. Sí, sí, estamos absolutamente de acuerdo. Igual yo creo que el rosario que se pegó está bueno. Está bueno. Para otras circunstancias se puede ocupar. Quiero decirle a la gente que yo no comparto las palabras de Maite Lanchares, que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Y quiero insistir, no soy yo la que defiende a los Paco en la vida, pero en este caso me parece que... Pero en este caso los defiendo. Sí, a esos dos carabineros, esos dos funcionarios que estaban ahí, yo digo, estos buenos habrán estado contando hasta 200 antes de ponerle un combo en el hocico. O sea, mira, yo creo que si el caballero no estaba recibiendo ningún tipo de agresión verbal por parte de estos dos funcionarios de carabineros, y responde así, está claramente ante un brote psicótico y necesita urgente una medicación. Estos carabineros me parecen bastante más eficientes. Este carabinero le había puesto una pata en la raja. Este carabinero no la aguanta hueá. Mira, mientras el guatón Salinas le pone una pata en la raja, Sergio Freire atrapa al ladrón y recupera el celular. Y se acaba todo. Mira, Miguel Arevalo dice, pero la rabia debería estar en la situación que te pasó, no con quienes intentarán solucionarlo. Es típico de los ordinarios que se creen dueños de la gente. Eso comenta nuestro público. Yo estoy de acuerdo, pero quiero verte ahí. Yo me he visto ahí. Quiero ver, sí, pero quiero ver, o sea, no a ti, no a ti, quiero ver a Vamonde. Pero yo porque me he visto ahí. Disculpa que te trate de apellido, pero como estamos como medio institucionalizados hablando carabineros, te voy a decir Vamonde. No, Miguel Arevalo, no a Vamonde. Vamonde era otro que habló. Bueno, Arevalo, los voy a tratar a todos de apellido mientras sigamos la noticia del Paco. Como que creo que, como que de verdad creo que uno puede filosofar mucho y hablar mucho y teorizar mucho, pero mientras está ahí frente a una situación, tu respuesta no va a ser planeada como la tienes planeada desde tu casa que está ahí preparando el almuerzo y decís como... No digo que está bien. Entonces vamos a justificar que la gente trate de rotos, de ordinarios, de vuélvete a la escuela, de huevón. No estoy validando eso. No lo estoy validando, no estoy diciendo que está bien, no estoy diciendo ninguna de esas cosas. Estoy diciendo que es muy fácil decir qué haría yo en ese lugar cuando no estás en la situación en ese momento. Pero y cuando has estado y no has reaccionado así, ¿o siempre has reaccionado así? No, porque soy una persona que tiene control del suelo. Se puede entonces, Pugadón. Sí, una vez me salí de madre, lo reconozco, pero el insulto fue... Mira, yo te voy a decir cuál es el ejercicio que yo hago en la vida. Cuando a mí me llaman números de teléfono desconocido, yo contesto y digo, aló. Cuando es del banco, corto. Pero cuando me ofrecen servicios telefónicos, hogar, internet, de las cuatro marcas que... De todas esas cosas que yo no pedí que me llamaran. Claro, yo contesto y contesto amablemente. Perfecto. Y hay un minuto en que tengo que decirles, ¿me dejas hablar, por favor? Porque... Sí, no te dejan hablar, es cierto. No, sí, hay unos protocolos de teléfono y qué sé yo. Y yo practico esa amabilidad con estas personas que me exasperan porque no llaman una, llaman tres veces de la misma compañía. Ya. Yo practico, me van a decir, hola, sí, mira, ¿sabes qué? Ya me llamaron y no quiero esta cuestión. Y yo practico esa amabilidad para poder identificar cuando alguien me agrede verbalmente sin que yo haya procedido a una agresión primera. Perfecto. Es un ejercicio de paciencia y límites que le recomiendo a todo el mundo. Ok. Ya. Entonces, por eso te digo, si este caballero no recibió ninguna agresión verbal o pesadez o... No que la viéramos, al menos. Bueno, estamos hablando de lo que vemos. Por eso, no que la viéramos. Ya. Si no recibió eso, su reacción es absolutamente desmedida y es un pendejo culiado malcriado que está acostumbrado a que las cosas salgan a su pinta. Lo más probable es que no sepa lavar sus calzoncillos, no sabe hacer la cama y como que todos se lo hicieron. No sabe hacer arroz. Este señor no sabe hacer arroz. No puede sobrevivir solo y necesita peones que le solucionen las cosas. Y eso habla de una pésima crianza y podemos llegar hasta atrás. Ya, miren. Está mal hecho, niños. No reaccionen así. No traten a los pacos de hijos de la perra porque como todos nosotros no somos de las siete familias, nos vamos a ir detenidos. Moraleja. Todos nos podemos ir detenidos, menos este señor. ¿Por qué el productor habla de perritos? Porque hijo de la perra. Ah. Es un animalista que tenemos en la oreja. Es un animalista que tenemos. Los perritos no tienen la curva. Ya, es que pasemos a otra noticia. Sí, no voy a poner a analizar el insulto de hijo de la perra. Como que ya mucho... De verdad que no. Con este caballero quedé saturada de cosas que no deben pasar. Suficiente. Suficiente con el caballero. Ahora, yo veo los memes que está poniendo aquí la editorial. Yo no los pedí, quiero decirlo. Estos no son solicitud mía. Estos son ideas del editor que está ahí atrás. No, pero ponlo, no tengas miedo. Ponlo, lo vamos a analizar. Entonces, sí. ¿Tan desprestigiados los carabineros? Sí. ¿Eso nos da derecho a maltratarlos en sus funciones cuando ellos están haciendo un procedimiento que corresponde? No. Y en eso, sorry. Y yo sé que estamos en un canal, en un medio que es súper antipaco y que además es súper... Sí, el medio es así. Y yo lo reconozco y yo trabajo aquí. Es que no es antipaco. Yo, sí, no es antipácticas no pacos. No, si es antipaco. Bueno, no lo queramos disfrazar. No nos gusta la institución, estamos hasta el pico de la institución, queremos que se refunde la institución. Y eso es algo que está bien. Y yo lo comparto. A lo que yo voy es que no podemos criticar la conducta, lo que hace, no qué sé yo, si nosotros estamos dispuestos a avalar que otros hagan lo mismo con ellos. Yo creo que eso no corresponde. Y que creo que aún así, no siendo una defensora de la institución de carabineros a lo largo de mi historia, creo que eso no le da derecho a nadie, ni a este señor, ni a ningún otro, a ir a maltratarlos a ellos en su lugar de trabajo, agrediéndolos, siendo clasistas, de la manera horrorosa en que lo fue este señor, y que lo tenga permitido solo porque los otros son pacos. Yo creo que así no es la institucionalidad que nosotros necesitamos. Creo que no podemos avalar conductas como estas. Más allá de si nos caen bien, nos caen mal los pacos. En este caso, sorry, pero en este caso la culpa no era de los pacos. Está bien. Y no lo voy a avalar. No, está bien. Y sí, puedo ser menos cul de lo que ustedes creían, pero yo hoy día no voy a avalar esta wea. Muy bien. Y tampoco voy a avalar que se crean cuentos que dicen los patriotas en Twitter. Yo creo que eso es lo más peligroso. Eso es lo más importante de esto. Eso es lo más peligroso y lo más importante de todo esto. No le pueden creer las mierdas que dicen los patriotas. Más encima, el 98% de lo que dicen son mentiras. Debería salir como un álbum del gobierno para que podamos aprender cómo reconocer caras y facciones. Un álbum salvo. Una laminita sin mascarilla y una laminita con mascarilla. Y alguien diga, este weón es un ministro. No, 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 no es. Igual basta con Google, ¿verdad? Sí, pero sabéis que el otro día salió... Igual Google es un gran álbum de laminitas. Pero sabéis que el otro día salió el ex ministro Enrique París. París. Yo escuchaba como a lo lejos la tele y decía, está hablando este nano, cuya. Sí. Está hablando, está hablando. Y miraba la tele y decía, este no, ¿quién es? ¿Quién es? Bueno, no lo reconocí sin mascarilla. Le viste la cara y no subiste que nada. Lo viste toda la pandemia de aquí para arriba. Y no sabía. Por eso creo que es importante que conozcamos las caras de las personas que están en el gobierno. Hacemos un llamado a Salo a que se raje con un... O pa' Nini. La verdad que la voy a que se raje con un álbum de laminitas. Y aquí cambiaremos a los repetidos. Ya, vamos. Eso. Hacemos... Y hacemos... Oye, ¿y se nos fue la hora? Así, pam, en una noticia. Toda cabona. ¿Y no vamos a hablar de... Una noticia. No, no me voy a... Una noticia. No, dame otra. Dame otra. Una más. Solo para que no se crean que solo vengo yo a defender a los carabineros en esta oportunidad. Cinco segundos, vamos. Ay, por Dios. Ya. Vamos con... Elige. Vamos con la otra. Déjame buscar cuál otra te voy a dar. Porque no te voy a dar cualquiera porque tenemos solo una más. La más cortina. El día al completo. Eso, ya. Hoy es el día al completo. Me parece hermoso. Quiero saber... Quiero saber... Completo imbécil. Completo imbécil. Quiero saber, ¿cuál es tu completo favorito? Mi completo favorito es italiano con chucrut. No es un italiano, entonces. Es italiano y arriba le pongo chucrut. Y te gusta con la palta... Atravesado. La te gusta atravesado, eso todos lo sabemos. Atravesado, sí. O sea, pongo... ¿Cuál es tu orden? Dame tu orden del completo. Pan. Pan. Mayo. Mayo. Tomate. Ya. Salchicha. Perfecto. Palta. Ah, era bien abajo el tomate, ya. Sí, palta. Palta. Mayo. Mayo. Ketchup. Bien. Mostaza. En modo serpentina. Y arriba chucrut. Ah, y el topping es el chucrut. Sí, y todo eso. Y como... De verdad no me tomo el tiempo de disfrutar el completo, ¿cachai? Porque el pan no se alcanza a mojar. Eso es lo que pasa. Por eso es como que creo que me iban a odiar cuando decía que ponía el tomate primero. Ah, no, pero es que a mí me parece que es una buena idea poner el tomate abajo para que no se te caiga. Exacto. Porque se suele caer el tomate. Exacto, y el pan me gusta crujiente. Por eso nunca he entendido esa mala costumbre de poner el tomate sobre la palta, porque ahí los cubitos de tomate salen cagando cuando te lo vayas a comer. Sí, pues a menos que los cubitos se amortigüen con la... Yo lo necesito dejar bien aplastado. Sí, así me gusta... Y yo también le echo mayonesa antes de poner la vienesa. Sí, porque si no el pan queda seco. Si no queda seco. Y después tienes que hacer la serpentina y dominar la técnica de la serpentina para que quede como una trenza de mayo, ketchup y tomate. Sí, pero a mí me gustan dos capas de mayo, una en el pan antes de la vienesa y después una riva decorativa. Sí, y ojalá además mayo al ajo. Agua, ay, qué rico. Y ojalá salse queso del doggis. Ay, puta, claro. Ay, qué buena la salse queso del doggis. La salse queso del yogis. Del yogis. Del yogis. Es que hay una auspicia. Del yogis. Del yogis. Bien. Sí, igual me parece, como que no entiendo por qué hoy día es el día completo. Es como, ¿por qué? Porque le ponen un día entre todos los que venden completo para vender más completo. Bueno, tú sabes que en Europa hoy día es el día de los parques nacionales. Y aquí es el día completo porque por eso Chile es mucho mejor que Europa. Y no sé dónde mierda también hoy día es el día internacional de las mujeres por la paz y el desarme de no sé qué cosas. No, no es aquí eso. No, aquí no es acá el día el completo. Pero todos los días es un día. Es el día de algo. Si tú pones en Google el día internacional de, tú vas por mes y te dice todos los días internacionales de algo. Así es. No, y aún así no somos felices. Aún así. ¿Cachai cómo te redondí? Pero mira, y gánate este libro. Y gánate este libro, amiga, amigo, amiga, comentando, push up, feliz, es el hashtag. Y dinos por qué te quieres ganar este libro. Eso. Felicidad. ¿Por qué no soy feliz? Le vamos a tener que dar un libro a la Maite, parece, antes que se vaya porque no lo está pasando bien. No. Maite, la solución a tus problemas hoy, un completo. No, y irme a vivir a Dumbo. ¿Cómo se llama? A Bután, weón. A Dumbo. Se va a ir a vivir a Dumbo. A Bután. Bután. Ya. Eso. Pero lo dije con mucha convicción, me voy a ir a vivir a Dumbo. Se va a vivir a Dumbo. Maite Lanchares. Bernadita Ruffinelli. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y por defender a los Paco. Nos vemos... Perdón, por defender al señor de gasto. No, defendí la chuchada, ¿no? Defendí al señor. Defendí que creo que la chuchada está súper buena cuando uno está enojado. Nos vemos luego. Oye, mucho éxito el viernes. Muchas gracias, mucho éxito para ustedes también. Que Chacha sea un exitazo y les vaya increíble. Es un show mediocre, pero lo vamos a intentar. Y quiero ir al próximo. Ya, bacán. Quiero ir al siguiente. Estar cordialmente invitada. Espero no me coincida con... De ahí nos ponemos de acuerdo. Oye, nos vemos luego. ¿Por qué nos vemos luego? Porque vengo el otro martes. Vienes el otro martes. Sí, pues vengo el otro martes. Es que yo iba a venir el martes pasado. Y no pude venir el martes pasado. Entonces me dijeron, ya ven el 24. Y vengo el próximo, el 31. Al jurado. Ah, pero vení al jurado. Sí, vengo al jurado. Ah, es que más rato. Quiero saber cuál es el... Más rato tenemos duelo mañanero. ¿Cuál es el dress code? Karen Connolly. Karen Connolly. Claudia Miranda. No, voy a venir de Karen Connolly. Por favor. Voy a venir con peluca. No, voy a venir con peluca. Y voy a hablar así como... Como extranjera. Como ucraniana. O de donde sea que viene la profesora. Vamos a la panza. No tenemos que ir. Bueno, rusa. Rusa. Eso. Con eso. Muchas R. Con muchas R. Sí, con muchas R. Y vamos a criticar comediantes. Bien. Nos encanta criticar comediantes. Nos encanta criticar comediantes. Ya, gente. Maite Lanchari estuvo con nosotros en este comentario de titulares del día de hoy.